La ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta, en Colombia, cuenta con múltiples atractivos turísticos. Y uno de los más sensacionales es el sendero a la Cascada Palmichal, cuya aventura para llegar a ella comienza aquí, en la famosa Glorieta de la Grama. Al llegar a la Glorieta, giramos a mano derecha, para tomar la antigua vía al municipio de Restrepo. La que en un principio nos lleva hasta el caserío La Argentina, donde inicia el sendero ecológico a la Cascada Palmichal. Una de las actividades más exigentes que podemos realizar en Villavicencio, es recorrer en una caminata extrema el sendero a esta cascada. En este lugar, antes de cruzar el puente Eduardo Santos, la vía se bifurca y debemos desviar a mano izquierda para continuar hacia el caserío La Argentina. La gran valla que vimos nos indica que esta es la vía a la vereda La Argentina, que también es un sendero turístico, sobre todo para ciclistas. Después de haber recorrido alrededor de 8 kilómetros por una vía tranquila, llegamos al caserío La Argentina. En este lugar hay parqueadero donde se puede dejar el vehículo. La vía a la vereda La Argentina es un corredor cicloturístico y recorre un sector muy exclusivo de la ciudad, donde hay gran cantidad de conjuntos cerrados campestres y preciosas villas. Y después de pasar este puente sobre esta quebrada, encontramos este aviso que nos anuncia que estamos a 6 kilómetros de la cascada yendo por este camino. El cual es el inicio de la caminata de más de 12 kilómetros y que dependiendo del paso, tiene una duración de más de 4 horas. Iniciar una aventura es algo excepcional, algo que genera sensación de miedo, de incertidumbre e incluso de angustia. Y uno podría pensar que la aventura se encuentra yendo a Japón a escalar al monte sagrado Fujiyama o al Tíbet a conquistar el Everest. Y aunque eso es cierto, la verdad es que la aventura puede estar más cerca de lo que nos imaginamos. Tal es el caso de este sendero a la Cascada Palmichal en la ciudad de Villavicencio, que está situada a tan solo 15 kilómetros de su casco urbano. Conquistarlo es sensacional debido al grado de dificultad que posee. Es un recorrido de más de 12 kilómetros por un terreno escarpado con un camino lleno de fango, que en algunos lugares es bastante estrecho. En este lugar se ubica un finquero que alquila a sus caballos, para el que definitivamente no quiera aceptar este reto. Por demás, subir estas cuestas a caballo también constituye una aventura. Y sin embargo, cuando uno ya se siente un superhumano porque lleva caminando más de 40 minutos por este fangoso y difícil camino, pasa un atleta extremo haciendo gala de su estado físico. Según Wikipedia, el turismo de aventura es aquel tipo de turismo que implica exploraciones o viajes con una percepción de riesgos. Y que potencialmente requiere de destrezas especiales o de ciertas condiciones físicas donde es común la práctica de algún deporte extremo. Como alpinismo, la escalada, rafting, piragüismo, barranquismo, navegación en kayak, ciclomontañismo, buceo y senderismo. Y además a este género de turismo también pertenece el canopi, el parapente y las atracciones extremas de los parques de atracciones mecánicas como las montañas rusas. En síntesis, el turismo de aventura genera mucha adrenalina por los retos y riesgos que demanda. Por lo que no es recomendado para niños muy pequeños, ancianos y personas con problemas de salud. En esta aventura a la cascada Palmichal se practica un senderismo extremo de más de 6 kilómetros de extensión con una elevación de 500 metros aproximadamente. El sendero comienza a 467 metros sobre el nivel del mar y se llega a su parte más alta en el Alto de la Virgen de Palmichal a 964 metros sobre el nivel del mar. Y después de caminar alrededor de una hora encontramos este aviso que nos anuncia la presencia de la finca Agua Bonita situada a 2 kilómetros de aquí por este otro camino. La finca Agua Bonita ofrece comida campesina, zona de camping, cabalgatas ecológicas y piscinas naturales. Es un precioso lugar que quizás visitaremos más adelante. Este sendero definitivamente nos trae por un lugar que tiene mucho que ofrecer. Cargado de naturaleza, con gran cantidad de especies de aves, reptiles, entre iguanas y serpientes y gran variedad de mariposas de diversos colores. Y una jungla espesa que curiosamente se encuentra en el área de Villavicencio, a tan solo 15 kilómetros de su casco urbano. Este es el Alto de la Virgen de Palmichal, al que llegamos después de caminar por alrededor de hora y media y es donde tenemos esta espectacular vista. Muy cerca a la imagen de la Virgen, se encuentra la entrada a la finca Santa Rosa, donde se sitúa la cascada. En este momento la finca cobra 2.000 pesos por el ingreso a la cascada por persona. Y luego de pasar el portón de la finca Santa Rosa, la aventura continúa por un caminito reducido al filo de la montaña. Desde donde podemos apreciar a lo lejos la imponente cascada palmichal en medio de un espeso bosque. Penetrando el bosque por algunos descensos algo difíciles encontramos la quebrada palmichal que desciende con violencia por el medio de grandes rocas. Las instrucciones que nos dan a la entrada de la finca es seguir la flecha, por lo que para llegar a la cascada hay que cruzar dos veces la quebrada. Eso también constituye un reto, teniendo en cuenta que la quebrada baja con mucha fuerza y su cauce es grande y por lugares algo profunda. Y después de casi dos horas de caminata y de aventura, finalmente hemos hallado el tesoro. La majestuosa cascada palmichal de 56 metros de altura. Considerada una de las más hermosas del departamento del Meta y una de las cascadas más altas de Colombia. La violencia con la que cae el agua genera un gran estruendo y un incesante rocío que parece lluvia constante alrededor de la pendiente. Esta es la imponente cascada palmichal en la ciudad de Villavicencio. Una maravilla natural digna de ser visitada. Si te gustó el video dale like y compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que reciba todas nuestras publicaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal y activa las notificaciones! ¡Suscríbete al canal!